Hola, ¿cómo están? Comunidad de YouTube, mi nombre es Emanuel Mojica y este es mi canal, God of War Collector y el día de hoy les traigo un unboxing más. Este video es un video bastante especial de uno de los artículos que me acaba de hacer llegar uno de mis suscriptores, llamado Murillo. Ay, déjenme acuerdo, déjenme acuerdo. Gerardo Murillo fue la persona que me mandó este increíble artículo. Pero muchísimas gracias Gerardo, no lo puedo creer, está increíble finalmente, me ha llegado. Muchísimas gracias por ser tan amable y por contribuir con esta colección increíble de God of War. Estoy muy agradecido contigo y pues él vio en su tienda local, creo que es en Walmart, vio este increíble artículo que les voy a mostrar y pues vamos a abrirlo para explicarles un poco de qué se trata. Ok, y bueno, pues vamos a quitarles las cintas que son bastantes. Ok, y aquí más. Ok, creo que ya salió, creo. Sí, ahí está. Y pues el artículo del cual esta persona, Gerardo, me mandó es nada más y nada menos que... Esta increíble lapicera de God of War. Ok, la vio como les estaba comentando en Walmart y me dijo, no amigo, definitivamente tienes que tener esta lapicera en tu colección. Está bastante, bastante padre. Y pues esta lapicera viene incluida con otros artículos como es la mochila y una, creo que era una bolsita más pequeña o una lonchera, no recuerdo muy bien. Pero venía con estas dos. Esto, como ya saben, es de los artículos que vende Ginga, una empresa que se dedica a hacer este... Pues mochilas, lapiceras y algunos accesorios como mariconeras o cangureras, como algunas personas lo conocen, sobre varios tipos de franquicias, unas son por ejemplo las de Disney, las de Pixar, las princesas Disney otra vez. Y tienen muchísimas, muchísimas licencias, Hello Kitty, bastantes. Y pues ellos manejan la licencia de God of War aquí en México, es una empresa mexicana. Y pues él me hizo llegar este increíble artículo y pues lo aquí chicos, son bastante raros de encontrar este tipo de objetos, como les estaba comentando en otros videos, porque no son muy populares para los niños este tipo de artículos. Entonces, pues la misma compañía limita bastante la mercancía en ese tipo de lugares donde los venden, porque me imagino que no se venden mucho, entonces sacan muy pocos modelos, sacan como unos 4 o 5 modelos diferentes, pero los distribuyen en todo México, así que es muy difícil que puedas conseguirlos todos. Pero pues ahí la llevamos, este es un gran apoyo que me hizo mi amigo Gerardo y pues muchísimas gracias. Y pues chicos, pues así cortito el video, si ustedes ven algún artículo de esta marca de Ginga, ahí en alguno de sus centros comerciales favoritos, ya sea en Walmart, Soriana, en Chedraui, Gigante, ellos venden ese tipo de mercancía, también creo que en Office Depot, para que igual si ustedes están interesados pueden darse una vuelta, lo chequen. Y chicos, ya saben, si encuentran algo que yo no tenga, por favor déjenme uno, mándenmelo una imagen y yo con muchísimo gusto se mostrato. Y pues gracias por todo su apoyo, ya somos ya 10 mil suscriptores, es increíble. Y pues estoy pensando cómo lo vamos a celebrar, ahorita pues nada más, este, he estado bastante ocupado, ahorita en cuanto me llegó este artículo, pues decidí hacerles el unboxing. Estoy ahorita con el gameplay de God of War, y pues estamos un poco ocupadillos con lo del canal, pero pues gracias chicos, gracias por todo su apoyo, y ya saben, yo estaré abajo en la caja de comentarios, leyéndoles absolutamente todos y contestándoles sus dudas. Y bueno chicos, nos vemos para la próxima vez, espero que este video haya sido de su agrado, hasta la siguiente vez, bye bye. ¡Gracias!